A ver, niños, ¿alguno de vosotros sabría decirme qué es la fe? ¡No! ¿Cómo es la fe? ¿Sí? Bueno, pues a ver cómo os lo explico. Ya sé, la fe es como una luz. La luz, ¿sabéis qué nos hace falta para ver? Con la luz todas las cosas se ven mucho más bonitas, ¿verdad? Con luz no nos tropezamos, caminamos mejor. Y además, en todas las fiestas sabéis que hay muchas luces con muchos colores. Como por ejemplo, en la Navidad. ¿Os imagináis una Navidad sin luces? A oscuras sería triste. Entonces, ¿la fe es como una bombilla? Bueno, más o menos. Entonces, ¿la fe es luz y alegría? ¿Quién creéis vosotros que es la luz del mundo y la alegría de nuestros corazones? ¡Jesús! ¡Muy bien! Y algunos sabrían decirme, ¿quién fue el mejor amigo de Jesús? ¡No! ¿Cómo que no? Pues el mejor amigo de Jesús fue Juan, el apóstol más joven. ¿Os gustaría que os leyera lo que escribió de Jesús su mejor amigo? ¡Sí! Muy bien, pues escuchad muy atentos. Porque nos dice la Biblia que tanto amó Dios al mundo que le dio a su único hijo para que todo el que crea en él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. ¿Qué os parece? ¿Os gusta? ¡Sí! Pues esto lo escribió el mejor amigo de Jesús, San Juan. Ahora, ¿queréis que os lea otro poco? ¡Sí! Pues estad muy, muy atentos a lo que la Biblia nos dice ahora. ¡Sí! Por orden del emperador César Augusto, se insta a todo aquel que viva en Belén, a censarse las oficinas que para tal se han instalado a lo largo y ancho de toda la ciudad. ¡Qué bonito, María! ¡Mira! ¡Nos falta muy poco para llegar, María! ¡Ves! ¡Mira qué bonito, María! ¡Hay más belenistas! ¡Mira los de Belén! ¡Mira qué bonito, María! ¡Estamos llegando! ¡Vamos a danzar con alegría! ¡María! ¡Mira! ¡Zamén! ¡Danza con alegría Israel! ¡Tanza con alegría! ¡Danza! ¡Danza con alegría Israel! ¡Hey! ¡Danza con alegría! ¡Mira nuestro pueblo de Israel! ¡Es aquí que viene tu Dios! ¡Nombre! Es mi Señor que viene majestuoso, cual fue glorioso, es mi Señor que viene majestuoso, cual fue glorioso. Danza con alegría a Israel, danza con alegría, danza con alegría a Israel, danza con alegría. Es mi Señor que viene montado en un blanco conocer, sus vestiduras blancas son como la nieve, su rostro brilla como el sol. Danza con alegría a Israel, danza con alegría, danza con alegría. ¡Qué bonito! Danza con alegría a Israel, danza con alegría. ¡Mira María! ¡Hemos llegado! ¡Bien! ¡Qué bonito! Don Luis, muchas gracias por prestarnos la burriquita. Nos ha ayudado mucho en este viaje, don Luis. ¿Cuánto le debo, mi hermano? Muchas gracias, que Dios se lo pague. Gracias a la burriquita que sabe cuánto nos alivianó, a mi esposa que está a punto de dar la luz. Y a mí, muchas gracias. Que Dios le bendiga, don Luis. Y un aplauso a la burriquita también. ¡Gracias! ¡Llegamos, María! ¡Qué bonito! ¡Mira qué bonito que es Belén! Vamos a sentarnos primero, María. Ven, María. Nombre. José, hijo de Jacob, esposo de María de Nazaret. Firma aquí. ¿Dónde, mi buen hombre? Aquí. Muchas gracias. Aquí le dejo mi autógrafo. Ya que estamos, perdone usted. ¿Usted sabe algún lugar para pasar la noche, mi esposa y yo, aquí en Belén? Llega usted tarde. Belén está llena de gente. Solamente hay tres posadas. ¿Han buscado habitación? Mire, al decir verdad, no, yo iba a venir solo. Pero mi esposa, como es tan valiente y está embarazada, me quiso acompañar. Especialmente es para ella. ¿No nos podría recomendar alguna posada por ahí, por favor? Sí. Vaya usted a la posada de Cayetano, que es buen hombre. ¿Y por dónde queda esa posada? La posada queda por allí. Búscalo. Por aquel lugar. Muchas gracias, buen hombre. Muchas gracias. Que Dios se lo pague. Hasta luego. Gracias. Venga, Virgen María. Vamos. Que ya llegamos. Ven, madre, ven. ¿Qué pasa? No. Creo que llega ya. Ya viene, José. Espera un poco que lleguemos a la casa de Cayetano. Espera, María. Vamos a ver. Espera. Espera, María. Ya llegamos. Espera. No vayas a dar la luz todavía, madre. Espera. Ya viene, José. Ya viene. Ya por lo menos estamos llegando a la casa del posadero. Vamos a ver. Disculpe, buen hombre. Disculpe. ¿Es usted, don Cayetano? El mismo que Vicky Garza. Mire, le quería preguntar si le queda... Usted es dueño de la posada, ¿no? Aquí es, sí. Muy bien, que no se le escucha muy bien. Le disculpe. Hable un poco más fuerte, que estoy mal del oído. Pero le queda alguna habitación para mi esposa, especialmente. Desgraciadamente no quedan habitaciones. No me diga eso. Por lo menos una. Lo siento mucho, pero... posiblemente haya una solución. Aunque sea una chabola, por favor. Quizá en aquel establo. En aquel lugar. Muchas gracias, buen hombre. Que Dios se lo pague. Disculpe que lo molestamos. Voy a seguir con mi faena. Muchas gracias, muchas gracias. Ven, María. Vamos. Ya viene. Espera, espera, espera. José. Respira. Ven, aguanta, María. Espera. Espera. Espera, María. Tranquila, tranquila. María, esto de dar a luz es rápido. María. Pero no, María. Todavía no. José, ya llega. Madre. Ya viene, José. Esto es rápido, María. Venga. Vamos, María. Siéntate. Siéntate. Siéntate, María, por favor. Ay, José. Fíjate. Venga, María. José. Vamos a ver. Yo te ayudo, María, un poco. Venga, María. Vamos, María. Ay, José. Ya viene, José. María, vamos. José. Que ya llegue, José. María, venga. Ay, José. Qué bonito, María. Ay, no. María, qué bien. José, aquí está el día, José. Qué bonito, María, aquí está. Mira, Jesús, mira, el rey, el señor. Mira, María, qué bonito. Aquí está. Jesús, el hijo de Dios. Aquí está el rey de reyes, el señor de señores. Tanto amó Dios al mundo, que ha enviado a su único hijo, para que todo el que crea en él, no muera, sino tenga vida eterna. Dios es vida. Dios es vida. Dios ha venido al mundo, porque nos ama. Hijo, cómo no cantarte a ti, Señor. Jesús, 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 Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, 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 Jesús de ti, reconociendo al Señor, reconociendo al Señor, al Cordero de Dios, a ver, al Cordero de Dios, que es el mismo ayer, hoy, siempre, que es el mismo ahora y siempre, y es Jesús, Jesús, vamos a cantarle todo a ti, Dios, Jesús, diga este nombre poderoso, Jesús, venga, Jesús, fuerte, dígale, Jesús, 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 te amo Jesús, yo te pertenezco a ti, lo cantamos, todo mundo, dígalo, te amo Jesús, te pertenezco, te pertenezco a ti, mientras viva te adoraré, mientras viva te adoraré, son descansa en ti, mi corazón solo descansa en ti, reconociendo, reconociendo al Señor, mira mi hermano, vamos a cantarle los ángeles de proclamar, y día y noche, dicen santo, día y noche, dicen santo, ¿a quién? Jesús, 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 Y le decimos, Gloria a Jesús, al Cordero de Dios, María, María, Gloria a Jesús, al Cordero de Dios, Príncipe de Paz, Príncipe de Paz, al Guardial de Israel, mi baluarte, eres tú Jesús, roca firme en la tormenta, Los ángeles te rodean, los ángeles te rodean, y día y noche cantan santo, y día y noche cantan santo, vamos pueblo, Jesús, fuerte, dígalo, Jesús, fuerte, Jesús, Jesús, que se escuche, Jesús, 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 fuerte, pueblo, no te cantes, Jesús, te amo mío, Jesús, te amo feo, Jesús, yo te pertenezco a ti, Señor, Jesús, Jesús, oh, Señor, Jesús, gracias por quedarte entre nosotros, Hijo nuestro, Señor, Jesús, te adoramos a ti, Jesús, 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 Jesús Yo te pertenezco, Jesús, somos todos tuyos, Jesús, 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 Él lo bendice, Jesús, oh Jesús, Dios, gracias mi Señor, por quedarte aquí. Gracias. Gracias. Vengan pastorcillos, vamos a adorar al niño Dios. ¡Va por ti, mi Dios! Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Porque el Señor ha estado grande con nosotros, porque Él es fiel, porque Él es bueno. Me alejaré en su presencia, proclamando para mí. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. En mi lugar, en mi mano, en mi mano, en mi mano. Soy leé, alabaré, alabaré, alabaré. Todo, todo de la muerte, Él ha cambiado mi lamento, en mi mano. Ya name's name is 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 name generation Alabaré, yo te alabaré Señor Alabaré, yo te alabaré Alabaré, yo te alabaré Señor Me libró de enemigos, me libró de enemigos poderosos Me rescató de la muerte Él me ha cambiado y lamento en baile Me ha protegido en la batalla Con las manos arriba, todo mundo diga Alabaré, alabaré, alabaré A mi Señor fuerte todo Alabaré, tú eres grande mi Dios Alabaré, alabaré A mi Señor Bendigo, bendigo al Señor Que me sostiene Todo mi ser Descansa en ti Tú eres mi escudo Que me da la victoria Tú eres mi Dios Digno de alabanza Con todas las manos arriba Alabaré, todo mundo Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré A mi Señor fuerte Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré, alabaré Alabaré, alabaré a mi Señor Y cantaré, y cantaré, y cantaré Y cantaré, y cantaré, y cantaré Y cantaré, y cantaré, y cantaré a mi Señor Yo amaré, yo amaré, yo amaré, yo amaré A mi Señor, te amaré fuerte, te amaré, te amaré, te amaré ¿A quién? A mi Señor Mira María, mira María Mira, todos estos pastores Mira los ángeles Qué bonito María, esto parece un sueño María Qué hermoso Unos ángeles nos han dicho que este es el Mesías Y le traemos lo mejor que tenemos ¿Nos traen regalos? Qué bonito, gracias, aquí nos traen regalos A ver, a ver Traigo galletas con uva Muchas gracias Mira María, tenemos uva Con esto podemos hacer un buen vino, María Qué guay ¿Quién más? Dios A ver Pastor, qué guapo ¿Cómo te llamas, Pastor? Javier Javier Qué bien ¿Qué nos traes, Pastor? Naranja Uy, mire ese zumo que vamos a hacer, María Qué bueno, qué bien Gracias, Pastor Siéntate, mi vida ¿Qué más? Vamos a ver Mira estas manzanas Muchas gracias, Pastor Qué guapo Siéntate, mi amor Gracias Mira, Jesús Aunque estés dormido Pero no importa Tu papá te va a contar después, mi amor Lo que hemos comido Gracias a ti Muy bien Mira, ya está un poco roído Tenías hambre, Pastorcita Pero no importa Mira, María Con esto nos hacemos unas tostadas mañana Qué guay Se me está llenando acá el lugar Ya en el almacén Mira Fidecuado Del mercador Qué bien Qué guay Frutas y verduras Muy bien Mira ese pimiento, María Parece una paella, papá María Así vale la pena tener hijos, María Muy bien Muy bien El Señor siempre provee, María Así es, José Qué bien Niño, nos trajeron más cosas Algún lotería de Navidad, nada, ¿no? Mira Y tu rol María Yo le voy a pedir permiso al niño Que lo digo como yo, María Porque O te lo doy a ti Lo dejamos aquí Venga Tengo pasta Muy bien Más pasta, María Ya el mercador andaba por aquellos tiempos Muy bien Qué guay Qué guay Muy bien A ver esta pastora Gracias, María Mira, el queso Ya había impresora y todo Para hacer esto Bien, María Qué bien Gracias, mi amor Y zumo también Gracias, gracias Muchísimas gracias, pastores Gracias, pastores Venga Tantos regalos, tan guay Mira, muy bien También con tomates cherry Qué bien, María Qué guay Muy bien Gracias, a ver Venga Le traigo frutas y verduras Para que vuestro hijo esté sano Muy bien Más pimientos Me parece que en esta zona Se cultiva mucho pimiento María O lo han visto bonito En San José Y necesita hacer un poco de dieta Bueno Gracias, niños Mira Tengo azúcar con manzana Muchas gracias Muchas gracias, niños Bien Muy bien Vamos a ver Qué bonito Venga Qué hermoso Qué hermoso Qué hermoso Vieron qué guapo que es ¿Cómo se llama el niño? El niño se llama Jesús El niño se llama Jesús ¿Saben lo que pasa? Que este niño Ha salido A Dios Y a ti, María Es tan bonito El niño Yo acá no tuve nada que ver María Así que Verdaderamente Tenemos que dar Muchas gracias a Dios Por todo lo que está haciendo Con nosotros Ha enviado a sus ángeles Y a estos pastores Tan buenos Mira, María Y pastores ¿Vieron qué bonito Que cantan Estos ángeles Que tenemos acá? ¿Vale? Miren Vamos a aprovechar Que estos niños Nos canten una nana Y si no es mucho Pedirle ángeles Cántenle en un villancico Y si es de Perú De Argentina De Sudamérica Mejor todavía Gracias Venga Amén 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 Y ahora vamos a cantarle Un villancico Qué bonito Amén 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 ¡Gracias! 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 Levantad, pastores. Volvamos al trabajo. Muchas gracias, pastores. Muchas gracias, pastores. Muchas gracias, ángeles. Que Dios les bendiga, pastores, ángeles. Gracias. Que Dios se los pague. Qué bonito, María. Todo esto parece un sueño, María. Mira, María. Vamos a tratar ahora de descansar un poquito. Vamos a tratar de relajarnos un poquito. Qué bonito este niño, María. Qué hermoso. Gracias, Señor, por este niño. Gracias, Señor, por regalarnos este niño tan precioso. ¡Ah, qué bonito el niño! ¡Qué hermoso! Este niño es parecido a ti. Mira, María. Yo me quedo un poquito preocupado. ¿Te acuerdas del posadero? Que, lamentablemente, no nos pudo dar hospedaje, pero le damos gracias a Dios por ellos. Porque, por lo menos, nos han prestado aquí esta choza. Mira, hablando de los posaderos. Ahí vienen. Ahí vienen los posaderos. Vamos a ver. Posadero, Cayetano. María, María José, Dios te bendiga. Muy buenas. ¿Qué tal estáis? Bien, gracias por prestarnos esta choza. Mira, qué niño más guapo. Pero yo lo creo. El niño parece divino. Sí, y lo es. Qué guapo es. Pero venimos a pediros perdón. No hemos podido dormir apenas esta noche. Pensando en vosotros. ¿Cómo habréis pasado la noche? La verdad que, cuando os vimos partir, sin quejaros, sin enfadaros, no es corriente ver a gente como vosotros por aquí. La verdad es que teníais una fe fuerte en Dios, sabiendo que a Él probé. Bueno, solo decirme una cosa. ¿Es el Mesías? Sí, lo es. ¡Gloria a Dios! Gracias, Señor. Yo quería contarte algo. Pues verás. Cuéntame, María José. Estaba durmiendo y soñé que el niño que estaba en tu vientre era el Mesías. Como todo el mundo sabe, y el profeta había dicho hace mucho tiempo, y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti saldrá un jefe que apacentará a mi pueblo, Israel. Y de repente, me desperté del sueño, muy arrepentida, por no haber abierto mi casa al Mesías, por no haber dado descanso a su madre en mi lecho. Verdaderamente son personas santas. Sí. Y Él es el Mesías, Él es nuestro Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Sabes que un ángel hace rato, dando el niño, y un ángel me dijo de que tú, la esposa del posadero, María José, te cantas precioso también, cantas hermoso. ¿Le podrías cantar una canción, por favor? ¡Qué felicidad tengo en este momento! Tengo ganas de cantar a nuestro Dios. Estoy feliz. ¡Gloria a Dios! ¡Jesús! ¡Jesúa! ¡Jesúa! ¡Precioso es tu nombre! ¡Tu nombre es santo! ¡Tú eres el Dios con nosotros! ¡Aquí estás! ¡Contemplado! ¡Adorado! ¡Qué lindo! ¡Qué bello! ¡Jesús! 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 Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Esperando estamos hoy. Esperando, Señor, en nuestro corazón que te apoderes de él. Hoy nos tienes aquí, Señor. Señor, quédate, quédate en nuestro corazón. Mira cómo venimos. Mira cómo estamos en este momento. Y tú quieres quedarte con nosotros. Quédate, Señor. Quédate en nuestra casa. Quédate en nuestra familia. Quédate con nuestros hijos. Quédate, Señor. Quédate, Señor. Bendito seas, Señor. Gracias, Señor. Por amarnos como estamos en este momento. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Qué hermoso. De verdad, muchas gracias. Y qué hermoso que cantas, ¿eh? Qué bello que cantas. Gloria al Señor. Por el regalo de esta posadera. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria al Señor. Y han venido mis hijos también. Son tus hijos. Qué bonito. Sí, dale lo que hemos traído. Más regalos. Qué bien, María. María, son honorosos, María. Con esto hacemos buen zumo. Y más paella, María. Qué bien. Verdurita de la que te gusta. Qué bien. Mira, este capazo nos viene de 10, María, para poner al niño. Muchísimas gracias. Qué bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Que Dios se los pague. Y, ¿saben? Voy a abusar de ustedes, de su confianza. De vuestra confianza. ¿Qué necesitas? Ya que yo me he enterado que en Carrefour hay un dos por uno. Me gustaría ir a comprar un par de cosas. Víveres. Necesitamos más cositas. No te preocupes. Cuidan del niño y de la vida. Lo mejor que podemos hacer. Bendiciones. Ya vuelvo. Cuidar del niño. Yo sé que con tu voz el niño va a estar muy a gusto. Así que si le sigues cantando por mí, gloria a Dios. Ya vuelvo. Creo que hay un jamón buenísimo. Ya le digo. Vamos a adorarle. Vamos a aprovechar este momento para postrarnos ante Dios. Para postrarnos ante nuestro Señor. Para decirle cuánto le amamos. Para decirle cuánto le amamos. Para decirle cuánto le amamos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Jesús. Hijo de Dios. Gracias. Gracias. Dile gracias en mi cuerpo. Jesús, quiero agradecer tu amor que te llevó a la cruz. Jesús, me diste bien al morir por mí. Jesús, quiero agradecer tu amor que te llevó a la cruz. Jesús, me diste bien al morir por mí. En ti, en ti, puedo decir, soy fuerte en ti, puedo decir, soy rico en ti, mi salvador, en ti, Jesús, mi Señor. En ti, en ti, mi salvador, en ti, Jesús, mi Señor, en ti. A ti, atribuimos la honra, a ti atribuimos la gloria, a ti atribuimos poder y majestad, santo es el Señor. A ti atribuimos poder y majestad, santo es el Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de adoración, quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adoración, quiero adoración, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Aquí estoy, aquí estoy, en tu presencia, adorándote, Jesús. Aquí estoy, adorándote, por lo que tú has hecho en mí. Aquí estoy, aquí estoy, en tu presencia, adorándote, Jesús. Jesús, aquí estoy, aquí estoy, adorándote, por lo que tú has hecho en mí. Gracias, gracias Jesús, ante tu presencia, no nos queda nada más que adorar, adorándote, adóralo, desde tu corazón. Ríndele tu corazón, entrégale todo lo que te preocupa a tu Señor, a Jesús. Él te dará la alegría de tu corazón, solo es. Te adoramos, te adoramos, díselo, te adoramos, díselo, te exaltamos, te exaltamos. Oh, Jesús, oh, Jesús, oh, Jesús, oh, Jesús, oh, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, por venir esta noche a nuestros corazones, a este pueblo santo que es tu pueblo, Señor, tu pueblo de Adra, Señor, es tu pueblo santo, Señor. Señor, escogido por ti, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, porque tú te inventas cualquier excusa para venir a nuestro encuentro. Gracias, Señor, gracias, Señor, bendito y alabado sea, Señor, gloria a ti, Señor, gracias, 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 María, por tu sí, gracias, por fiarte plenamente del Señor. Señor, gracias, 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 Señor, gloria a ti, Señor, gloria, gloria, gloria a ti, Señor. Me parece que estuvieron muy a gusto ustedes Pero muy a gusto con el Señor Qué atmósfera de paz Qué atmósfera más bella que se respira Aquí, porque está Dios Yo de verdad he aprovechado Mientras seguramente ustedes estaban adorando al niño De comprar algunas cosas El jamón se acabó, pero bueno, lo siento Pero yo les agradezco mucho también, María Le agradecemos mucho por haber venido A adorar al niño y a darnos a cada uno de nosotros Qué alegría Ven, ¿cómo te llamas tu hijo? Pablo Pablo, muy bien Qué hijo más guapo que tiene el esposadero, eh Ahí está Muchas gracias Y tú, ¿cómo te llamas? Julián Julián Muy bien Qué nombre más actual, qué bien Y tú, ¿cómo te llamas? Juan Juan Qué guay, qué bien Muchas gracias Gracias por haber venido Gracias por haber venido Vamos a ir nosotros a descansar un poquito Porque mañana tenemos que ir al templo A presentar al niño como manda la ley de Moisés De verdad que muchas gracias Bendiciones Que Dios se los pague María Vamos a descansar un poco Vamos a relajarnos un poquito, María Vamos a tratar de descansar Que mañana tenemos que ir al templo a presentarlo al niño Gracias, señor Descansemos Qué bárbaro, eh Qué fiesta más grande me acabo de pegar Nos bebimos 15 o 20 barriles de vino Fue una fiesta ¿Quién va a pagar los 15 o 16 barriles de vino? El rey de Raed, eh Eso no falte Los 16 barriles yo solo, ¿sí? Topa aquí Topa aquí Y ya no queda ningún invitado Lo que me ha costado es charlos A todos y cada uno Claro, uno dice Bueno, el rey ahora lo de Y ya se creen que es su casa, ¿no? Al final voy a que me paguen los barriles, ¿verdad? Bueno, pues si no Yo me voy Que tengo que ir a buscar A ciertos Personas No me pagan los barriles, ¿eh? Vaya 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 Buenas noches Eh, mira La fiesta ha acabado ¿Me vais a pagar los barriles o no? Veníamos buscando al rey de los judíos Por supuesto Todo el mundo me busca Soy el líder de por aquí No, el rey de los judíos No es usted ¿Cómo que no? Acaba de nacer Es un niño recién nacido El rey es un niño ¿Y dónde firma los secretos en pañales? Creemos que usted no puede ayudar Una estrella no ha guiado hasta aquí El único rey aquí soy yo Mira Vamos a hacer una cosa Vais a ir Vais a encontrar a ese rey en pañales Y vais a venir a decirme ¿Dónde está? Que yo también quiero adorarle, ¿vale? Mientras Voy a A hacer unos asuntillos Por ahí se ve una estrella Yo le ofrezco a mi niñito En su cuna de Belén De la luna un pedacito Una estrella azul también Sus ojitos son tan dulces Si los me quieren mirar En la luz de sus pupilas Todo el cielo Y puede hallar Estrella de Belén Dirige con tu luz Los pasos de mi vida Cerca mi niño Jesús Estrella de Belén Estrella de Belén Dirige con tu luz Los pasos de mi vida Cerca mi niño Jesús Detrella de Belén Que yo también le ofrezco Vele Voz Concernada Voz 報 Yo le ofrezco a mi niñito en su cuna de vered En la luna un pedacito, una estrella azul también Sus ojitos son tan dulces, si ellos me quieren mirar En la luz de sus compilas, todo el cielo llueve allá Estrella de Belén, dirige con tu luz Los pasos de mi vida, cerca a mi niño Jesús Estrella de Belén, dirige con tu luz Los pasos de mi vida, cerca a mi niño Jesús Ya el niño va a dormir, y su sueño hay que velar Ya el niño va a dormir, y su sueño hay que velar Ya el niño va a dormir, y su sueño hay que velar Ya el niño va a dormir, y su sueño hay que velar Mira María, creo que atrás vienen los reyes magos que estuvieron hablando hace rato Mira para atrás María Mira para atrás María No, 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 no ¡Gracias! 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 Yo traigo incienso oloroso para dar gloria al que es santo Y la mir que es símbolo del sacrificio para el Rey Que da la vida para salvar su pueblo Muchas gracias Reyes Magos Le vamos a cantar a él Majestad Rey de Reyes Adora A su Majestad A Jesús A Jesús Se honra gloria y poder ¿Qué tal si los Reyes Magos le cantan a Majestad? Al Rey de Reyes Reino Y autoridad Luz y esplendor Luz y esplendor Luz y esplendor Manda a su pueblo A él cantar Vengan aquí Vamos a cantarle todos Aclamar y proclamar el nombre de Cristo ¡Majestad! ¡Díganlo! ¡Majestad! ¡Díganlo! 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 de Cristo venga el ángeles magnífica glorífica a Cristo el Rey don un aplauso al Rey y al Rey majestad majestad vamos al pueblo de Dios adoré a su majestad Cristo murió Cristo murió pero resucitó resucitó y de veces se sube Cristo murió pero resucitó todo el mundo Cristo resucitó resucitó y de rey el rey tú eres el rey y señor Jesús de Nazaret tú has vencido a la muerte Dios hecho hombre tan pequeño tan humilde el rey de reyes para salvarte a ti y a mí sólo por amor tanto amó Dios al mundo que envió a su único hijo para que todo que crea en él no muera si no tenga vida eterna porque Dios te ama porque Dios te quiere y él tiene misericordia de cada uno de nosotros y el rey gracias gracias Jesús gracias 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 reyes gracias gracias ángeles gracias mira María vamos a descansar un poquito María ahora sí descansamos un poquito María venga María vamos a relajarnos un poquito y vamos a descansar porque el Señor siempre tiene sorpresas para darnos gracias Señor vamos a relajarnos y descansar un poquito que llega la noche María vamos a dormir María José Juan sí ¿quién es? levántate toma al niño y a su madre huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga porque Herodes va a buscar al niño para matarlo María María me acaba de hablar un ángel el ángel del Señor y dice que nos tenemos que ir a Egipto levántate María ven yo te ayudo con el niño ven te ayudo con el niño si quieres María o ven ven por favor tomemos todas las cosas María vámonos a Egipto María ven no te caigas por favor huyamos a Egipto que Herodes quiere matar al niño ven María por favor ven María vamos huyamos a Egipto María por favor ven María vamos María ¡Viva, María! ¡Qué bien! Estamos en Egipto, María. Y estamos trabajando un poco en la carpintería porque tenemos que hacer unas repisas, unas cosas, nos tenemos que ganar la vida para comer, María. ¡Jesús! ¡Hijo! ¡Jesús! ¡Ahí está, Jesús! ¡Hijo mío! ¡Qué guapo! ¡Ven, Jesús! ¡Mira qué bonito, Jesús! ¡Dale un beso a la gente, Jesús! ¡Qué bonito! ¡Muy bien! ¡Mira! Jesús, tú que me ayudas siempre en la carpintería, búscame ahí un martirio, un destornillador, por allá creo que hay algo y ayúdame, hijo, por favor, porque hay que ganarse el paz. ¿Vale, hijo? Vamos a ver. Cuéntame, María. Hecho de menos, Nazaret. ¿Cuánto me gustaría volver a Nazaret, José? Sí, María. Sí, José. Agárralo bien. Mira, María, ¿sabes una cosa? Ven, hijo mío. Vamos a estar un poquito aquí con la madre. Déjalo ya, vamos a seguir trabajando, Jesús. Gracias, mi amor. Mira. Mira, ¿sabes lo que pasa, María? Mira, que Jesús, como es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, Él vino y es nuestro Salvador, y Él vino a liberar a toda la humanidad, pero lo tiene que hacer desde el país que el Señor ha elegido, que es Israel, y en algún momento Dios proveerá, vamos a volver a Nazaret. Estamos en Egipto y aquí es donde Moisés, ¿te acuerdas de Moisés? Sí, hijo, ¿te acuerdas de Moisés? Que tantas veces te conté la historia de Moisés cuando estábamos esclavos de Egipto, y aquí es donde el Señor ha liberado a su pueblo. Bueno, estoy seguro que Dios va a hacer una obra grande con todos nosotros, porque ya está el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el Emanuel, con nosotros. Pero mira, estuve todo el día trabajando. ¿Qué tal, Jesús, María, si nos vamos un ratito a descansar afuera? Es que, si usted supiera, Dios mío, el San José. Dios siempre es fiel, José, y hace proezas con su brazo. Amén, María. Dispersa a los soberbios de corazón y enaltece a los humildes, José. Sí, lo sé, María, eso es precioso y eso es tan cierto, pero disculpa que insista, a mí me gustaría descansar un poquito. Bueno, José, vamos a descansar, José. Sí, José. Oye, y mañana me preparo una paella buena. Bueno, José. Venga, vamos, vamos, vamos para usted, venga, vamos a descansar un poquito. Venga, María, y descansamos. Dormimos un poquito, venga, Jesús, venga. José, no ronques. No, María, perdona. José. Otra vez. No me dejas dormir tranquilo. José, no me repliques. Perdona, habla. Levántate. Otra vez. Toma el niño y a su madre. Sí. Y vete a la tierra de Israel, porque han muerto ya los que atentaban contra la vida del niño. Perfecto, gracias, Señor. María, levanta, Jesús. Vamos, Jesús. ¿Dónde estás, hijo? Jesús. María, me acaba de llamar un ángel, me acaba de mandar un SMS y me dice, un WhatsApp, y me dijo, el ángel, Jesús, que nos vamos a Nazaret, porque aquí está el Señor, el Rey de Reyes. Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ni la muerte, ni la pobreza, ni el hambre, ni nada, podrá apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo, Jesús. ¡Qué bien! Estamos felices y Dios ha venido a salvarnos. ¡Bien, María! ¡Qué bien! Vamos a recoger las cosas. Mira, María. Esto no lo pongo yo a Nazaret, María, porque es pesado. Esto que queda aquí. Sí, hijo, esto tampoco que quede aquí, ya no buscamos la vida. Lo que sí, María, ¿te acuerdas dónde está la guitarra, María, que me han regalado aquella gente que está por allá? Sí, por allí anda. A ver, ¿dónde anda? Por allí anda, José. Este telón ya yo creo que está. Venga, vamos, Jesús, vamos a buscar esa guitarra. A ver, ¿dónde anda esa guitarra? Que me pasen la guitarra. Estamos felices porque Dios nos ama. ¡Qué bonito, Jesús! ¡Estamos felices! ¿Saben una cosa? Que vengan los pastores, que vengan las estrellas, que vamos a alabar junto a Dios. Que suene esa pista, ¡vamos! ¡Venga! Porque Dios nos ama. Hijo, saca eso para atrás. Vengan todos, ángeles. Y esos globos. Los globos. Porque esto es una fiesta. ¡A ver! Sonríe. Sonríe que Jesús te ama. Sonríe que Jesús te quiere. Sonríe que Jesús te hagan a mí. ¡Qué bonito, Dios! Sonríe que Jesús te la sabe. Sonríe que Jesús te ama. Sonríe que Jesús te ama. ¡Ha! Sonríe que Jesús te da la vida. ¡Ma! Sonríe que Jesús te ama. Sonríe que Jesús te da la vida. Y a Jesús et al salir. ¡Canta y baila! Canta, canta para él, ¿por qué? Porque Jesús te liberó dentro y en oré Canta, canta para él, ¿por qué? Porque Jesús te liberó ¿Y cómo estamos en Navidad? A ver, dice, a ver Campana sobre campana, a ver ustedes, y sobre campana Vamos, todo el mundo de pie, más o más, de pie, de pie, vamos, vamos Ven a seguir, que se escuche, vamos, Belén Pero antes de seguir, vamos a llamar al ideólogo de esta obra de teatro, nuestro párroco, el padre Antonio Codo Un aplauso Agarra el micrófono, agarra el micrófono Un aplauso al padre Antonio Y en él, a ver niños, aplaudimos a todos los sacerdotes Rey Herodes, Herodes, le damos un micrófono A ver, padre, dice, campana sobre campana A ver, dice, Belén Belén, 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 campana Recorrido, recogido Yo creo que mi ¿Y cuál es lo que yo soy? Tiene que yo zeggen, gran nariz, tira, trira, alegría, byrolas, y por ahí? Dice, pero mira cómo beben, pero mira cómo beben, por ver a Dios nace, beben y vuelven, y vuelven a beber, los peces se me olvidan, por ver a Dios nace, la Virgen se está a peinar, vamos fuerte. Los cabellos onteros, y el peño de la castilla, pero mira cómo beben, pero mira cómo beben, por ver a Dios nace, beben y vuelven a beber, los peces se me olvidan, por ver a Dios nace, 빵 se está a peinar, Ande, 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 que es la noche buena, ande, 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 la mar y morena, ande, 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 que es la noche buena. En el portal de Belén, la tierra de los pastores, la Virgen y San José, y el niño que está en la cuna. Ande, 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 la mar y morena, ande, 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 que es la noche buena, ande, 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 la mar y morena, ande, 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 que es la noche buena. ¡Viva el niño Jesús! ¡Viva la Virgen María! ¡Viva San José! Me he pasado muy bien y lo que más me ha gustado es el niño Jesús. ¡Vale! Me ha parecido una experiencia increíble y una fantástica forma de unir a un pueblo y a todas las personas que participan en este emocionante proyecto. A mí me ha parecido muy bien, me he repasado pipa. Bueno, a mí me ha encantado, me lo he pasado viva, el burro, soy fan del burro. Repetimos, nos ha gustado tanto que queremos repetir, queremos todo otra segunda parte. Ha estado todo muy bien, muy bien, lo hemos pasado muy bien, estábado. Pues un espectáculo precioso con un tema genial y que nos une a todos, nos ha hecho participar a todo el público y lo hemos pasado genial. Para venir en familia. Un espectáculo precioso con un espectáculo precioso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!